Go Deep on the Knows Deep on the Knows Go Deep on the Knows Deep on the Knows Go Deep on the Knows Deep on the Knows Go Deep on the Knows Deep on the Knows ¿Qué pasa Crash Delfines? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí a James Roca Y nada, este es el segundo capítulo de la sección Entrando en la Mente de Y nada, hoy hemos decidido optar por alguien diferente, carismático, que seguro de muchos vosotros conocéis, ¿qué puedes aportar a esta presentación? Espera, diferente y carismático ¿Dónde? ¿Debajo mía o no? No, claro que lo eres, hombre ¿Cómo te puedes presentar? A ver, ¿qué puedes decirnos de ti? Pues a ver, no sé, en plan Joder, me llamo Alex, tengo 24 años Nada, es coña, es coña, a ver ¿Del 95? Sí, del 95, eso es verdad Últimamente hay chistes por ahí sobre mí que están equivocados ¿Vale? Pero... Nada, básicamente Pues eso que... Pues a ver, soy, yo que sé, influencer Si lo queréis llamar así, ¿vale? Vivo del fitness, bueno, me dedico al fitness, como lo queráis ver Y pues ese tipo de cosas Y nada, pues básicamente, estamos aquí, ¿eh? Como bien ha dicho el señor Blanchi Pues nada, una entrevista buena El hombre me va a hacer Me va a hacer unas preguntas O algo de eso, ¿no? Eso al menos me ha dicho a mí Eso es Y pues poco más, chavales, básicamente, pues eso es lo que tenemos pensado hacer ¿No? Pues vamos a ello, bueno, comenzamos con la primera pregunta Vale ¿Puedes explayarte? ¿Quién es Jim Roca? ¿Quién es Jim Roca? Pues a ver, Jim Roca de alguna forma Digamos es que soy yo, ¿vale? Pero digamos en un ambiente más Fitness, ¿vale? Y un poco más, entre comillas, también, revoltoso, podríamos decir, ¿vale? Porque, claro, mucha gente A lo mejor coge y se piensa que yo soy Como en los vídeos, ese tipo de cosas Y a ver, sí lo soy Pero no tanto, es decir, que Si me cruzo con alguien por la calle No le digo, ¡eh, hijoputa! ¿Qué hora es? No, coño, o sea, soy alguien normal No voy cagándome en la cabeza de la gente Por ahí, ¿vale? Entonces, básicamente, pues eso Jim Roca, simplemente, pues es un yo Que pues empezaba a subir vídeos Y ya está, y le fue bien con lo de Youtube, ¿no? Y de ahí a partir de ahí, pues fui creciendo Y básicamente así se quedó, digamos, como una especie de Lo puedes llamar como personaje, pero Sin llegar a ser un personaje No sé si me explico, es como, pues un yo Claro, porque todos tenemos un poco, a lo mejor, nuestra máscara, ¿no? Por llamarlo, de alguna manera, lógicamente, por ejemplo El trato que tienes conmigo es muy diferente Claro, claro Y no me reedecirle, ¡eh, ¿qué pasa, cabrón? Sí, claro Lógicamente, pues, la imagen, ¿no? Pero es muy diferente Eso es Bueno, y segunda pregunta que te hago es ¿A qué te dedicas aparte de Youtube? O sea, ¿cuáles son a lo mejor tus fuentes de ingresos? Sí, pues mira, a ver Aparte de Youtube, ¿vale? Porque esto, pues me imagino que la gente lo sabrá, ¿no? Que yo subo vídeos y tal Y eso, pues, es una fuente de ingresos, ¿vale? Pero, obviamente, no es una fuente de ingresos principal Ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, aparte de Youtube Pues yo, básicamente, tengo un patrocinador, ¿vale? Que es Procis Que también es una fuente de ingresos Luego estarían las asesorías, ¿vale? Luego también hay un poquito de criptomonedas por ahí, ¿vale? No mucho, ¿vale? Porque, pues bueno, yo no soy ningún experto del tema Pero sí que es verdad que de vez en cuando me da por Trastear en esos temas, ¿sabes? Y, pues, digamos que un poco también luego la publicidad en las redes sociales, ¿vale? O sea, si me englobas todo lo que yo hago, ¿vale? Pues básicamente es eso Vivir las redes sociales y poco más Haciendo publicidad, haciendo asesorías Ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, que yo estoy dado de alta, ¿vale? Como autónomo Y estoy dado de alta en el sector de marketing y la publicidad, ¿vale? Porque, bueno, pues básicamente O sea, eso me ha dicho mi gestor, ¿vale? Yo que sé, no creo que esté dado de alta en el sector de, yo que sé La pastelería, ¿vale? O sea, no tendría sentido Entonces, eso mismo Como que, pues simplemente hago esas cosas Y poco más Muy bien ¿Cómo empezó todo tu éxito en YouTube? Bueno, éxito Si lo quieres llamar así No, bueno, la gente siempre dice lo mismo Pero es tu éxito personal O sea, realmente, ¿cómo alcanzaste ese boom? Claro, pues básicamente Es lo que te comentaba un poco antes Que yo, pues, me di cuenta De que, joder, porque yo seguía la comunidad fitness Hace años, ¿vale? Y me gustaba ver los vídeos de gente como Poder Como está en Mantarraco Y, bueno, de hecho, a día de hoy Pues también me veo alguno No a muchos, ¿vale? No, a día de hoy no veo casi nada Pero de vez en cuando me sigo metiendo por ahí A cotillear, ¿no? Y, claro, me di cuenta de que, joder Esta gente, pues, a ver Subía vídeos que me gustaban y tal Pero decía, coño Y a ver cuándo sube el siguiente vídeo, ¿sabes? En plan de, hostia A lo mejor el puto Power Se tiraba unas semanas sin subir vídeo El barbas también El cabrón estaba que no subía vídeos, ¿sabes? Entonces, decía, hostia Pues habrá más gente Que esté como yo, ¿no? Que quiere ver un vídeo Otro vídeo de esta gente Pero que esta gente, pues, no Lo está subiendo Entonces vi que había como una especie de hueco Y no solo es eso Sino que, encima También noté que Cuando un youtuber fitness Por ejemplo yo, ese tarraco Mencionaba a Power en su vídeo Pues como que eso molaba, ¿sabes? Como decía, joder Si están comparando tal O están hablando tal O están opinando de este tal Y eso me di cuenta que molaba Y claro, yo Pues comencé también a soltar ese tipo de cosas, ¿vale? Pues hablo de este, hablo del otro Que me parece esto, lo otro, tal Y curiosamente esos vídeos Pues fueron los que más tirón tenían Y claro, la gente pues empezó a suscribirse ahí a saco al canal Porque al fin y al cabo es como que Era algo nuevo en la comunidad fitness Porque claro, en la época en la que yo empecé a subir vídeos en la comunidad Todos los vídeos eran en plan de rutina de brazos Rutina de pecho El mejor ejercicio de tu culo, vale, perfecto Sí, era tu distinción Sí, pero no había nadie que fuese así como más salado Porque todo el mundo era como muy serio, ¿no? Tipos duros, ya sabéis, y esas cosas Pero no había nadie No había nadie que estuviese, pues yo que sé, como yo, ¿no? En plan de que estaba en mi puta casa ahí, en mi cama sentado Yo que sé, tirándose pedos en los vídeos Y con una pizarra con gilipotes puestas al lado Y diciendo chorradas, ¿no? Y básicamente eso Un lado más humano, más cercano, ¿no? Digamos que sí Claro, o sea que no era tanto como de Oh, el youtuber, el influencer, tal Yo era como, sí, pues tu amigo toda la vida Pero que también sube vídeos Pues básicamente un poco de eso Entonces, básicamente, pues así, con ese rollo A la gente le fue molando Y el canal simplemente fue creciendo, ¿sabes? Eso es Y bueno, la cuarta pregunta sería, hombre, lógicamente lo importante Ya no es sólo llegar arriba y pegar ese boom Sino el mantenerte Sí Eso, por ejemplo, ¿tú cómo lo haces? Hombre, ahora mismo, por ejemplo, vas a ofrecer un escenario diferente Claro ¿Qué haces a lo mejor para intentar estar ahí, no? Sí Pues a ver, realmente esto no es que te intentes mantener, por así decirlo O sea, tú lo que haces es siempre Lo que pasa es que a lo mejor no siempre lo consigues hacer de una forma tan acelerada o tan exponencial como lo haces en tus mejores momentos Porque claro, cuando yo empecé en Youtube y cuando yo hacía ese tipo de vídeos al comienzo y tal Pues mucha gente se suscribía al canal y rápidamente pasé a tener 5.000 seguidores, 10.000, 20.000 y tal Y a día de hoy es verdad que no sigo teniendo un crecimiento tan rápido, ¿vale? Pero mi intención sigue siendo intentar crecer Lo único que, pues obviamente, tú por razones o por B o lo que sea No consigues seguir con ese pico de ascensión o como lo queráis llamar Entonces ese es el, digamos, secreto Que tú realmente no es que digas, vale, pues tengo que hacer esto para mantenerme Porque tu intención nunca es mantenerte Tu intención es como siempre más, más, más Y ahí está la gracia, ¿sabes? Ahí estaría el fallo, ¿no? Lógicamente Si te conformas con lo que tienes, quizás vas a dar algo de peor calidad Y no te va a gustar lo que haces Claro, es más, si tú intentas mantenerte En vez de seguir intentando crecer, lo que va a suceder es que te vas a ir hacia abajo No te vas a mantener, ¿sabes? Así que eso mismo Es que no existe aquí el mantenerse Es como que siempre tienes que ir hacia adelante Ya está Si no, te vas a la puta, vamos, pero totalmente Sí, por ejemplo, algo que precisamente tú tienes entre manos Que creo que te va a ayudar no a mantenerte Si no, a subir es algo que hemos hablado antes Que se ha puesto ahora de moda, ha pegado Y es el combate que tienes con Marcos, ¿no? Sí, eso es Es algo diferente, lógicamente, que yo creo que no se ha visto con anterioridad Y muy parecido a lo de David Hall, ¿no? Sí, digamos que sí En plan, es que eso es algo que siempre llama mucho la atención de la gente, ¿sabes? Porque sí que es verdad que aunque yo no sea un peleador profesional Ni nada por el estilo, ni Marquinos tampoco Pues llama la, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? La atención de la gente Y también te digo que, a ver, no es algo nuevo O sea, en la comunidad cindes española, sí es nuevo Porque digamos que esto nunca se ha hecho antes por aquí Pero en otras comunidades, pues hay gente como Logan Paul, ¿no? El youtuber este Sí, lo vi Claro, pues él se pegó con, no sé Otro youtuber, no sé Era un negro, ¿vale? Yo no sé quién es O sea, yo lo digo para que lo sepáis así de... No es que tenga nada en contra, coño Pero es que... Para que la gente se entere de a quién me refiero Yo tampoco sé quién es Contra el otro, sí Pero entonces, bueno Pues que se pegaron, ¿vale? Y pues como veis, pues ahí está la gracia, ¿no? Que digamos que es algo así, pero un poco más en miniatura Porque obviamente nosotros no tenemos millones de seguidores Pero es la idea Y también está pues lo que has dicho tú, ¿no? De Erichal contra la montaña, ¿no? Contra Haptor Sí Y básicamente, pues es un poco de lo mismo Lo que pasa es que un poco, pues eso Es nuestra versión Spanish, ¿no? Por así decirlo Así que nada Pues aquí, ya sabéis O sea, estar atentos al asunto Porque la verdad es que de momento promete Sí, sí, promete Y eso quiero verlo Tiene buena pinta Yo intentaré hacerlo lo mejor posible Que el enano se vaya preparando Le voy a meter en la cara Bueno, en fin Bien, hombre, no Y también Sobre todo también que tengáis un poco buen rollo Y os crezcáis Sí, sí, claro, claro Y os crezcáis algo diferente Y yo creo que puede ser interesante para todos El salseo, si es que es tu fuerte Y además eso es algo que apetece ver, ¿sabes? Eso sí, claro Queda curiosidad que despierta Sí, eso es verdad Y eso que incluso la pelea No es algo justo, ¿no? Porque no somos ni siquiera pesos iguales Ni nada Le saco 30 kilos al otro Entonces no es algo igualado Pero vamos, que aún así Aunque no sea igualado Ni aunque sea profesional Ni aunque sea nada serio Porque bueno, que yo hago la coña De que lo voy a matar y tal Pero obviamente no Se trata pues de hacer una pelea y tal Así Y darle interés Pero claro, pero no salir en camilla Hacia el hospital directamente desde allí, ¿sabes? O sea, ni yo, ni él, ni nadie, ¿sabes? Esa es la idea Pero claro, aunque no sea algo tan pro Pero es que llama la atención, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es algo bueno, ¿sabes? Sí, también podrías revelar a lo mejor Más o menos cuándo creéis Que puede ser la fecha de cara al verano que viene Pues de momento es que no lo sabemos, ¿sabes? Porque mira, lo que acordamos Yo y Marcos básicamente fue que Una vez que encontramos un sitio En el cual podamos llevar a cabo la pelea, ¿vale? Porque nuestra idea sería Que básicamente, pues joder Puedes asistir gente al evento y cosas así Que bueno, por el tema del coronavirus está difícil Pero que se pudiese hacer algo así Que se pueda retransmitir online Y que, bueno, coño Pues se pueda hacer en condiciones, ¿sabes? No en plan ahí Eh, sí, te meto No, no, coño Que haya, pues, su gente Su espectáculo y sus cosas, ¿no? Y claro, pues hemos acordado Que una vez que tengamos un sitio En donde se pueda llevar a cabo la pelea Pues nos daremos un tiempo, ¿vale? Y desde que se acuerde el sitio Nos daremos tres meses Para prepararnos y tal Que bueno, el cabrón ha empezado a entrenar ya Yo también, ¿vale? No voy a ser menos aquí, ¿no? Y entonces eso Que cuando tengamos el sitio Después de tres meses ahí nos veremos Y básicamente esa es la idea Que bueno, de momento tampoco hay sitio Pero es que no es sencillo encontrarlo, ¿sabes? Porque si se quiere hacer bien Pues requiere, al fin y al cabo, de dinerito Requiere de tiempo, de esfuerzo De mirar dónde se hace esto Dónde se hace lo otro Entonces no es algo tan fácil de hacer, ¿sabes? O sea, que la gente se piensa que sí Pero no No, 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 no Tiene que ser difícil Yo te recomendaba, como te he dicho antes El Emporio Barceló Que seguro que ahí lo podéis hacer Sí, preguntaremos, preguntaremos Ahí se celebran eventos Nada, la siguiente pregunta También está más de salseo Dime, dime No, ¿qué opinas de tu opinión básicamente Sobre el fitness con sustancias y sin? Es decir, natural Por eso es como se llama hoy en día, chuzados Claro, es verdad Esa maldita denominación, ¿eh? Puto Vadim, digo Está puesto de moda Ya te digo, pues a ver El fitness natural o no natural O sea, con química, pues a ver En cuanto a lo de meterse en química No tengo ningún problema con la gente que lo hace Quiero decir que conozco mucha gente que la utiliza O la ha utilizado anteriormente y actualmente no la usa No hay problema con eso Cada uno hace lo que quiere con su vida Quiero decir que si alguien decide, pues yo que sé Fumar porros o meterse coca Pues nadie le va a decir nada Pero claro, si usas esteroides es el fin del mundo Pues tampoco va tan así, ¿no? O sea, a ver, es un ejemplo un poco tonto Pero para que se me entienda, ¿no? Entonces por eso mismo Que cada uno hace lo que quiere, ¿sabes? Y punto, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que no mola De que, por ejemplo, haya gente que se meta a sustancias Y consigue un físico increíble de la puta hostia Y luego vaya vendiendo de que es natural Y de que, oh sí, tenéis que contratar mis asesorías Y tenéis un físico como el mío, no sé qué Y eso pues no va tan así Porque obviamente eso no sucede, ¿vale? Entonces eso no mola Porque eso sí que es verdad Que es un poco engañar a la gente Pero si tú eres alguien que se mete Y que yo que sé Pues eres culturista a mi mente O te gusta competir O simplemente te gusta estar fuerte Porque, pues porque sí Pues perfecto, tío Siempre y cuando no engañes a nadie Y ya está Y poco más, tío Al final que vamos a mi opinión No sé, diría que es un punto bastante neutral Porque realmente, pues eso Como que me la pega un poco No soy de la opinión de que no Es que la gente que se mete Tiene que desaparecer Pues no tiene por qué, ¿no? Pero, joder, simplemente es eso Si te metes y tal Sé sincero con la peña Y poco más, ¿sabes? Sí, está bien Y luego la siguiente pregunta sería ¿Qué opinas del sector fitness? Vamos, ¿qué cambiaría realmente en él? Seguro aquí puede dar una respuesta bastante amplia Hostia, el sector fitness, tío Pues es que es una buena pregunta ¿Sabéis por qué? Porque realmente el sector fitness Es como que se ha transformado mucho En los últimos años Porque, como bien comentaba antes Por ejemplo, los vídeos de YouTube, ¿vale? Eran de rutina de pecho, rutina de brazos El mejor ejercicio de tal Y antes era muy así Pero a día de hoy Eso como que ya no llama Y eso ha cambiado Entonces es como que El fitness actualmente No es que sea algo fitness en sí O sea, obviamente Siempre tiene su pequeña parte Pues cosas como esas, ¿no? Como las que he mencionado Pero actualmente es como que Siempre hay que intentar dar Más como el espectáculo No sé si me explico Pues reto de esto aquí y tal Reto de no sé qué y tal Y claro, tú Si el que lo hace está medio fuerte Pues ya se puede considerar fitness, ¿no? Entonces digamos que ha cambiado un poco el panorama En ese sentido ¿Sabes lo que te digo? Que ya no está... Es un sector un poco quizás saturado Sí, seguramente también Más que nada porque Claro, al fin y al cabo O sea, si tú haces un vídeo Del mejor ejercicio de bíceps Pues vale, pero está muy bien Lo has hecho enhorabuena Pero es que claro, luego a lo mejor Hay otros 80 vídeos iguales Porque todos somos humanos Y el mejor ejercicio de bíceps Pues es el mejor ejercicio de bíceps, ¿sabes? O sea, estamos en un punto En el que no se va a descubrir, digamos, algo nuevo Y súper revolucionario, ¿sabes? No estamos en, yo que sé, 1810, coño No va así la cosa A día de hoy, pues, se ha estudiado bastante el asunto Y, por ejemplo, se sabe que, pues, yo que sé Los básicos son buenos ejercicios Se sabe, pues, la frecuencia óptima de entrenamiento Que hay que ir mejor A ver, sí, sí, no Obviamente hay pequeños matices Pero es una ciencia renovable Y lo que te está comentando Es que una persona te dice que esto sí porque sí Luego otra te da, a lo mejor, quizás, evidencias Sí, pero... Luego sale un tercer estudio aleatorio Sí, pero yo a lo que me refería más a cosas como más obvias No me refiero a si frecuencia 3 es mejor que frecuencia 2 Me refiero a cosas más como, por ejemplo, que Hacer una frecuencia 2, por lo general, suele ser mejor que una frecuencia 1 De hacer pecho un día y luego no haces nada el resto de la semana Pues se ha visto, obviamente, que ahí no siempre eso es lo mejor Que sí, que habrá gente que lo haga imperfecto, ¿sabes? Pero para alguien que entra nuevo al gimnasio y cosas así Pues se supone, y en teoría, en el papel, que eso va mejor, ¿sabes lo que te digo? Entonces es como que hay cosas que sí que son como más evidentes En cuanto a, pues eso, lo que es mejor, lo que es tal, lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer Como la redacción escapular en el press de banca, ¿sabes? En plan, antes ni se hablaba de eso y ahora lo hace prácticamente todo el mundo Eso es lo que te digo Entonces eso es una clara mejora, por así decirlo Pero me refiero que no vamos a descubrir, por ejemplo, una forma, en teoría, mejor de colocarnos en el press de banca Porque al fin y al cabo, pues ya se ha estudiado la mejor Entonces, nosotros, pues tenemos nuestro cuerpo como es, ¿sabes? No puedes, no sé, arquearte de otra forma Solo te arqueas así o no, y ya está, ¿sabes? O sea, pero el panorama fitness te mola cómo está gestionado Es decir, microinfluencers, influencers, realmente lo que supone, ¿no? A ver, ¿cómo está? Pues a ver, a mí no es que me disguste, ¿vale? Tampoco es que me agrada, digamos que está en un punto neutral Porque es un poco extraño, ¿no? Porque es como que hay influencers, ¿vale? Son como putamente enormes Pero que, curiosamente, los influencers más grandes de la comunidad fitness No son fitness en sí, o sea, sí, pero no Porque, por ejemplo, de... Mira, claro, por ejemplo, de Titan, por poner un ejemplo así rápido El tío es fitness, que sí, ha competido, perfecto, está fuerte, está definido Lo que vosotros queráis, me da la suda Pero el tío realmente, pues eso mismo, sube vídeos de retos, por ejemplo O Sergio Peinado, pues es fitness, ¿vale? Sí, tiene un cuerpo bien, tal, está saludable, perfecto Pero la mayoría de su público no es alguien que hace pesas de forma constante en el gimnasio Sino que es gente normal y corriente, que quiere ponerse un poquito fuerte y ya está Y por eso entra a su vídeo de rutina de, no sé, de abdomen, oreja, izquierda, cuello, derecho, ¿sabes? En diez minutos en su casa Pues es gente más normal Es como que los grandes del fitness siempre abarcan un público Los grandes del fitness no van dirigidos al fitness Exacto, es como que... Van dirigidos a un público que quiere iniciarse, ¿no? Digamos que sí, sí, es como un público de gente normal, ¿vale? Y la gente que es como más de nicho, como podríamos ser, pues no sé, tú, yo, o gente más así Yo que sé, Estran Guantarraco, por ejemplo Porque lo que hace Estran Guantarraco no es dirigirse a un público tan amplio de gente normal y ya está Por el vídeo de Titan, de, yo qué sé, de los retos, ahí se mete todo Dios Haga pesas o no haga pesas Pero algún vídeo de, sí, press de banca, tal, no sé qué O rutina de press de banca, o mi increíble progresión de press de banca O sea, esas cosas suele haber gente que sí que realmente se le interesa en lo que es Puretas del estilo, ¿no? Exactamente Vale, tío Estupendo, crack del fitness Me parto la polla Los crack del fitness, tío Joder, que me enrollo aquí a hablar, tío, como yo qué sé, macho No, pero si te queda, tío, la última pregunta Vale, la última Esta a mí también me interesa mucho saberla y es Si, bueno, si no hubieses conseguido tu éxito en YouTube y demás, que también dan las redes sociales Sí ¿En qué digamos que invertirías tu tiempo? Pues, lo más probable es que, mira, si no hubiese triunfado en este ámbito, ¿vale? Lo más probable es que, pues, habría sido Yo pienso, ¿vale? Y te lo digo honestamente Habría sido una persona normal Que habría tenido un trabajo normal Y ya está, lo más probable Pues sus ocho horas y a tomar por el culo Obviamente, con el tiempo, pues, intentaría tener un curro guay, ¿vale? En el sentido de, joder, no vaya a estar toda la vida levantando cajas, ¿vale? Pero sí que intentaría, pues, hacer algo, ¿vale? O al final habría acabado montando algún negocio Después de estar ahorrando años para invertir en algo o algo así O sea, que la idea es que sería, digamos Similar ahora, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, actualmente Pues, negando la vida con esto Pero igualmente Mi idea es, con el tiempo, invertir en cosas, ¿vale? Y ese tipo de movidas Pero si hubiese tenido un trabajo normal Pues el plan sería, pues, exactamente Igual que ahora, ¿vale? Pues ahorrar para invertir en algo Que te dé pasta y montar tu negocio Montar lo que sea Al fin y al cabo es como lo mismo Pero de otra forma Por eso mucha gente, a lo mejor Que dice, no, es que, claro La gente de YouTube lo tiene fácil Porque tal Porque, no, coño Simplemente El plan es el mismo Lo único que yo me gano la vida haciendo esto Pero el que se gana la vida levantando cajas Pues, coño, hará eso Levantar cajas Pero, coño, tú también puedes ahorrar Y puedes montarte tus movidas Entonces, esa es la idea Sería todo igual Con la diferencia de que mi trabajo sería diferente Y, simplemente, pues, eso mismo Sería eso Diferente Sí Como verías tú, más normal, ¿no? Una vida, pues, más... Sí Sobre todo lineal, ¿no? Sí Nada especial Nada que dependa de ti mismo Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que esto Y esto es una realidad, ¿vale? Que muy poca gente puede decir Que vive de lo que... De lo que realmente le gusta, ¿sabes? Porque eso lo dice muy poca gente, ¿vale? La mayoría de gente Puede estar en curros en los que, por lo general No le gustan O a lo mejor no le gusta A lo mejor le puede dar igual Pero no le apasiona, ¿vale? No es su... Su pasión No es su este, ¿sabes? Hay poca gente, ¿sabes? Que está así Y luego no solo eso Sino que las ventajas de este curro en el que estoy yo Y bueno, tú no sé si estás en proceso, ¿no? Pero supongo que... Estamos, sí Que sí, ¿no? Es eso del poder, yo que sé, por ejemplo Levantarte cuando quieras De que no tengas que madrugar nunca, ¿vale? De que, joder, pues te puedes ganar la vida con esto De que... Libertad financiera Exactamente, sí O sea, tampoco es que, digamos, soy rico tal, no Pero no me preocupa el hecho de, por ejemplo, decir Hostia, el G no me llega para llegar al fin de mes Pues no es el caso, ¿sabes lo que te digo? Y eso, pues, está muy bien, ¿sabes? Quiero decir que hay gente Y yo soy consciente de eso Que al menos se ha matado a estudiar un montón de años Para tener un curro de puta madre Para tal, no sé qué Y al final, digamos, que estamos en el mismo sitio, ¿sabes? Sí, sí Y claro, pues bueno, si te digo El que es, yo que sé, ingeniero O el que es médico O lo que sea Al final, pues... El cabrón se ha matado a estudiar y tal, ¿sabes? Y al final, pues... Digamos que tenemos un poco lo mismo Lo que pasa es que, claro Mi aspecto ha sido el factor suerte un poco más determinante, ¿sabes? Me ha tenido que currar Pero ha habido más suerte por el camino, ¿sabes? Pero, básicamente, eso Que las ventajas que tiene estos son brutales Porque todo el tiempo que tienes para ti Lo de, pues eso Lo de hacer que madrugar, ¿no? Que, por cierto, lo siento por haberme levantado tarde Quedamos a las tres, ¿vale? Y me despecho a las tres Para que hagáis una idea Que casi me mata, macho Pero bueno Entonces, pues eso Es la puta polla, chavales Y no os voy a mentir O sea, es increíble O sea, yo a veces Estoy en mi ordenador ahí trabajando Claro, es que estás plenamente con la ordenador Sí, estás ahí sentado, ¿sabes? Y a veces pienso y digo Joder, es que no me lo creo, tío En plan, hay gente que Pues que tiene que estar dentro del lado Más perputeada y tal Y yo estoy aquí todo bien, ¿sabes? Si eres aportunado Porque apostaste por ti Probaste con algo diferente Eso es Y mira que anda que no hubo gente que me dijo No, no hagas esto Pero buscate otra cosa más tal O sigue estudiando esto, tal Que yo no digo que está mal estudiar ni nada Obviamente es mejor tener estudios que no tenerlos Pero en mi caso particular, ¿vale? Fue todo un acierto Pues básicamente eso Ir, digamos, por mi camino Por lo que yo creía que era conveniente O sea, que lo mismo lo hace a otro y no le sale Pero en mi caso, pues salió bien Y ya está Entonces, claro, yo desde luego que no me puedo quejar Y si le hubiese hecho caso a todas las personas A mis padres, a mis amigos A la gente que me decía giliboyes por ahí Pues si les hubiese hecho caso Pues al final no estaría nuestro Ahora, ¿sabes? Viviendo lo que me gusta Y ese tipo de cosas Así que, pues, no sé Sí, esa es un poco la moraleja Yo a veces también creo Que no siempre hay que hacer caso Yo sea a tu gente cercana, familiar Padres y madres mismamente Sí Porque a veces yo creo que uno tiene que lanzarse a la aventura Y probar Porque así es como realmente te vas a conocer a ti mismo Y mira, en tu caso ha salido bien la jugada, está claro Eso sí Así que nada Se me ocurre la última pregunta random Sí Que no la tenía pensado Pero del 1 sobre 10 ¿Cuándo dirías que eres feliz? Del 1 sobre 10 Actualmente dices Sí Pues diría que un 8 o 9 Más o menos O sea, bastante feliz Yo les digo que no me puedo quejar Aún tengo que comprarme mi deportivo, ¿vale? Eso está pendiente Ahí ya la felicidad estaba completa Y lo conseguirás Por así decirlo, no Sí, sí Bueno, no es que sea material Pero si tú te centras en algo O sea, eso te va a despertar motivación para hacer lo que te gusta Por supuesto A mí me puede conseguirlo A mí me parece bien, ¿eh? Sí, es que mira, de todos modos te digo que ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, lo que son las cosas más materiales sobre todo son cuestión de tiempo Porque tú, claro, eres joven y tal, bueno, somos jóvenes y tal Y muchas veces nos rayamos con eso de que, oh, es que tengo que comprarme una casa, coche, tal, no sé qué Perfecto, pero es que si tú te lo piensas Hay gente que es normal, que no tiene por qué ser ni millonaria ni nada Pero tío, tú sales a la calle y todo el mundo tiene su coche, todo el mundo tiene su casa Pues todo el mundo entre comillas, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de personas, coño, pues tienen su casa y tal Y es gente normal, no hace falta ser aquí millonario ni pollas Todo el mundo tiene su hipoteca y un sitio donde dormir, ¿sabes? Entonces, a lo mejor mucha gente se mete como, podríamos decir, demasiada presión o que quiere todo demasiado rápido, ¿sabes? Y, bueno, tranquilamente, ¿sabes? En plan, oye, te comprarás tu casa, aunque no tengas un trabajo de la hostia Pero tranquilamente ahorrarás, te comprarás tu casa, tu coche Y la vida te va a dar pa' todo, no te preocupes, ¿sabes? Entonces, por eso lo digo, que yo aunque no tenga, por ejemplo, el deportivo ahora da igual Ya lo compré el año que viene, y si no, el siguiente, y si no, pues tal, y si no pasa nada, joder Y, claro, tengo, pues eso, 24, casi 25 años y da igual Imagínate cómo estarás con 40, por ejemplo, con 35 Pues ahí tendrás todo ya prácticamente, más o menos Entonces ahí, pues de puta madre, por eso yo no me preocupo tanto, ¿sabes? Que sí que es verdad, que tengo mi meta, ¿sabes? Y esas cosas, pero que no me rayo por esas movidas No sé, sería un poco contraproducente incluso rayarse, ¿sabes? Así que eso mismo, que felicidad por el momento 8 de 10, ¿vale? Y ya meteremos ahí un buen cochecito, papu, para alegrarme más el día Pues tú eres el 9,5, ¿no? Lo demás ya es personal Pues nada, eso sería todo, Ale, muchísimas gracias Y nada, vosotros también, cracks del fitness, espero que os haya gustado la entrevista Joder, te lo cambio, macho Hombre, está bien, tampoco te puedes quejar, haz una doble de biceps Sí, mira, mira Teníamos ahí nuestro vídeo, me acuerdo, posando Tú con 16 kilos más, ha cambiado el cuento Eso sí, cuando estaba ahí obeso, macho, era un flip, ¿eh? Sí, sí, era enorme, pero era una morcilla, me cago en la puta, loco Yo veía ahí a un bicho enorme saliendo del coche naranja que a duras penas podía, joder, macho Joder, pues si me vieses a salir ahora, tú, mi coche de ahora es una mierda, tío, es más pequeño incluso Así que nada, nada, ahora en serio, un placer tenerte, muchísimas gracias por todo esto A ti puedo darme la oportunidad de, bueno, la entrevista y eso, ¿sabes? La tarea más, yo creo que les puedo ayudar a todos ellos y a mí en particular también me interesa, lógicamente Puedes gustar más o menos, pero al fin y al cabo eres una imagen de una persona que vive como quiere, ¿no? Digamos que sí, sí Entonces, yo creo que eso tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros Ser feliz y a partir de un 8 yo creo que es bastante buena nota Bueno Así que nada, Cracks del Fitness, eso sería todo, espero que te guste el vídeo, vamos a seguir avanzando con esto Vamos a meter más contenido y espero que estés ahí para verlo Un saludo Cracks del Fitness Adiós